Para Yeti Ferrechina, el martes, el día ¡Riguita, riguita, riguita, riguita! Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía No se viva, no me lo elimina, me lo haré, riguita Tranquilita, tranquila, 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 tranquila Riguita, 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 riguita Riguita Mi amor Mi amor eterno, soy mi novia, fue potido Sus tiernas son como para el carnesillo Tengo todo el artista, me llevo a bailar Sus tiernas fracas, ahora es sin verar Micaela Se han hecho todo el artista, me llevo a bailar Llegan, las marcas, ahora es sin verar Pobotito soy mejor, pero hay las que dan sabor Ay, Pobotito soy mi amor, amor, amor Y llegó la paloma, uno, rango, sube Pobotito soy mejor, pero hay las que dan sabor Oigan, esto que pasó Los dos 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 están llenos, los dos 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 están llenos, los dos dos están llenos, señores, que me da son La cosa es una animal, la cosa es una animal, la cosa es una animal, pero vino y la apagó Y el gato es todo oscuro, el gato es todo oscuro, el gato es todo oscuro vino y la agarró Juanita ha gritado, me agarra a mi agua Y como no hay a tres a besos y cuantas de Ignacia, si te va a desesperada A Rosita le quitaron la putita del tacón, a Rosita le jalaron la putita del tacón A Rosita le quitaron y viene y gritó, que me hicieron atrevido, que fue, que me lo quitó En este segundo set queremos saludar y darle la cordial, bienvenida una vez más a todos los años Para los amigos que vienen visitando este hermoso lugar, Chequistel, en su febrera titular Queremos saludar a la gente de San Andrés de Metabá, para la familia Pereira, para Doña Alba, para Rosy, para Roxana Bienvenidos a compartir y disfrutar Bienvenido a la gente de San Andrés de Metabá, para Rosy, a 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 Rosy. Y cantarlas todo un poco Y todo nos pasaba risa Todo un mundo Y yo que no veía la hora De pin Entre mi abrazo sin poder sentir Me amó Esgu Sarida y vemos en él de mí Y así te encuentra en esta batalla んで lo así Me amó Da que el santo se ve a decir Que de final te siento por el amor De amor De amor Y de pronto te aduciré Y nos miramos brindamente No nos entra en la mía Cuando nos queremos estar Mañana no sé si te querés No me muero si no te vuelvo a ver Prendé de mi brazo sin poder felicitar El amor, desde el primer momento que te vi, desde el tiempo que buscaba, también me quedaba así El amor, ayer no me sé qué decir, ni de mí no lo que siento, como nunca más El amor, el amor, romántica, ven, ven Rock, 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 ven Para romper corazones Si me llené, 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 si me llené Es que no hay que pensar, que no existe contigo, no, para ser dar lo Dios del Dios Por ejemplo, si te observas El amor, debeslo tener contigo, creo que me llené, si me llené, si me llené, si me llené Y tú, yo me llené, si me llené, si te に lunes Hasta que tal vez te una conmigo, mi señor Y todavía preguntas si te quiero O de qué tal el olvido delimiento Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es que eres con el tiempo ¿Qué será? Si necesito ver tu beso Para que me respira Y de los ojos que van regalando a ir Y que me digan sin salida ¿Y para qué quiero salir? Dile que si no estás Que prefiero más que nada en ese mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta que tal vez te una conmigo, mi señor Y todavía preguntas si te quiero O de qué tal el olvido delimiento Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero O de qué tal el olvido delimiento Se necesite la vuelta Bronco Bronco Ok, esto fue algo de cumbia romántica para todos ustedes Vamos a complacer en este momento a una bella dama que nos estaba solicitando esto Esto es para complacer a las chicas ahí en la mente de churrascos Esto se llama Nunca Suficiente para Complacer Díselo así, en voz de Vivian Ávila Nunca Suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón está ya por tu adiós ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal La acostumbrada Tú estás dando al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Que tú te vas jugando a enamorar Enredando las noches entre historias que nunca vieron mirar Y en general, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Que tú te vas jugando a enamorar Enredando las noches entre historias que nunca tiene final Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Nunca es suficiente para mí 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 ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás dando al amor Y no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Que tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar y operar Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Que tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tiene el final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Un saludo para Kike Tol Romanticamente para ti, amor Y esa noche yo les quiero presentar Que yo te amo a tres de paul ¡Veis! 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 Recuerdo que ese amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por qué daré la vida Tu boca vaya a sacar Y es tan solo por amor Que no quiero ser eterno Y no sabe de qué serán Hoy, si no digo que te das Porque tengo el corazón Que equivocamos en el de tu ser Sin que seas para mí Porque si lo siento así Y es un tonto enamorado Tu amor verás callado Solo por verte feliz Si es con él mi nobildad Sigo contigo Ni sin ti Y para todos ustedes Yo he enamorado De mi amor es de ti Yo he enamorado Cuando vivo en la melcolía Me vas a ver que me duele Y siempre mi mente sana Con toda tu sinceridad Y el corazón de cobardía, digo que siempre te dañan No sé lo que voy a dar, yo estoy solo por amor Tengo que hacerte daño, y con suerte de gustar Dime qué será, por favor, si no digo que te da Porque tengo el corazón, tengo el corazón No sé lo que voy a dar, yo estoy demasiado Si te esperas para vivir, ¿por qué sigo siendo así? Tengo un tonto enamorado, solo volver a callar Solo volverte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo, ni sentir Queremos saludar a los amigos de Santa Catarina Palomó Les queremos comentar que el próximo 24 de noviembre Estamos nuevamente ahí con los amigos de Santa Catarina Palomó Buenísima onda, 2020, Los Francos 24 de noviembre Para los amigos del comité del 25 de diciembre Buenísima onda, saluditos Oye, mujer, lo que voy a dar, yo estoy solo por amor No tengo explicación, tengo la emoción, eso sé Oye, mujer, lo que voy a dar, yo estoy solo por amor Oye, mujer, lo que voy a dar, yo estoy solo por amor Eso voy, pero ahí está Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Santa Catarina, Palopó, bienvenidos La gente de Panajachel, ¿dónde están los de Panajachel, eh? Gózenla Oye mujer, y yo me he enamorado de ti Y puedo ver también, y un pétalo en tu piel Y sonhará Oye mujer, tú me has comenzado Y yo me he enamorado de ti Y yo me he enamorado de ti Y yo me he enamorado de ti Oye mujer, yo me he enamorado de ti Yo solo quiero darte un beso y no más Y decirte lo que siento Con mi jardín de mi lanzo, sí Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no más Y decirte lo que siento Cobijarte entre mi lanzo, sí Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no más No, Crank goals, Crank goals Suena una guitarra, trilharía Siento yo en mi alma la alegría Escucha mi canción hacia el corazón Y quiero que comprendas vida mía Te quiero y necesito tocar yo Tengo tu mirada cada día Todo es ella amada, tu sonrisa Que tienes que ayudar, donde se espera No sé si te das cuenta que te quiero No sé si me comprendes de verdad Cada vez que me sonríe late mi corazón Creo estar viviendo sueños, un hielo de ilusión No quisiera despertar y verte en la realidad No, 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 no No, 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 mi amor Cada vez que me sonríe late mi corazón Creo estar viviendo sueños, un hielo de ilusión No quisiera despertar y verte en la realidad No, 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 no No, 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 mi amor Para ti con mucho cariño Y me dio su querer Y tanto y tanto Que al fin senté Y quiero ser Concierto ya Dentro de ti y el mejor Ser que concierto ya Su alegría y felicidad Para los amigos de Che Cristel ¿Dónde está Che Cristel? ¡Con la mano arriba, Che Cristel! Seguimos a la fiesta Y quiero ser Concierto ya Dentro de ti y el mejor Ser que concierto ya Su alegría y felicidad Seré que me Sueño Y daré gracias al sol Que me hizo dueño Mi soñuelo de foco Chalala Chalala Chalalala Chalala 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 Solo pido Que no pan raro de sol y de guitarra Mañana, mañana Solo quiero Que viva esta calle de amor y las campanas Mañana, mañana Pero no se muestra No se muestra Que no me recuerda Porque vivir es como sol de oro El sol nace para todos El sol nace para todos Y se entrega con amor No dicen que las fronteras Ni la raza ni el color El sol nace para todos Y se entrega con amor No dicen que las fronteras Ni la raza ni el color Se van a aplaudir, se van a aplaudir Muchísimas gracias mi gente